Señora, no sea indiferente, se matan a las niñas en la cara de la gente. El 2 de diciembre. Estamos a tres meses de que se haya, que hayan torturado, violado y ejecutado a dos niñitas, niñitas de 11 años, el Estado terrorista e infanticida de Paraguay. Sepan estos terroristas que la sangre derramada de Lidia y Mariana no quedará ni justa y que seguiremos hasta las últimas consecuencias peleando para que alguna vez se haga justicia y nadie puede sentir el dolor de la forma que vos lo estás sintiendo, pero sí, quiero que sepas que el compromiso para seguir al lado tuyo, para siempre. Tendiste una hijita, una sobrina, pero ganaste todos estos hermanos y hermanas. Sabemos todo lo que hizo este Estado paraguayo, infanticida, femicida, y es muy fuerte estar acá con una de las madres. Nosotros tenemos mucho respeto a las madres, porque sabemos cuál es la lucha de ellas y que no van a bajar los brazos. Y la vamos a acompañar hasta que se sepa qué pasó. Hay que exigirle a este país femicida, infanticida, para saber qué pasó. Y para que tengan su castigo lo que hicieron, el ejército y la policía, porque son esas dos fuerzas conjuntas que también matan a militantes, el ejército que pone sus almas contra su pueblo, y que mata hasta niñas, no tienen vergüenza. Lidia, gracias por tu fuerza, gracias por estar acá, y al Estado paraguayo, infanticida, al Estado paraguayo que mata, y que no se hace responsable de esos crímenes, le decimos que seguiremos la lucha, seguiremos movilizando, nos seguiremos denunciando y exigiendo. ¡Revigiosa! ¡Volveremos siempre a murchar! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!